Feliz Navidad Feliz Navidad Se porta bien ¿Por qué me agarras mi panza? Me gusta Mira la mía Yo tengo 3 meses Tengo 4 Bye Bye Ay me duele Atori Pasíguate wey Ok listo Ramiro Música Maestro Saludos para allá Buenos Aires Argentina Che loco Esa palabra no se menciona 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 Si pudiera estrecharla Sería tan dichoso El mundo más hermoso lo haría por ti Pero no se que pasa entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Esa pared Que no te deja meter Te ve caer Por obra del amor Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensamos estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Esa pared Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar La 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 Un saludo por allá otra vez Para Buenos Aires Y todavía en la costa La costa chica La costa grande Y todavía en la costa La costa